hola a todos como estáis bienvenidos de nuevo refugio 80 fallout sheldon ya sabéis vamos a continuar que voy a construir antes de ir a la misión porque estoy teniendo problemillas con el agua en el último capítulo vamos a construir otro trocito del purificador de agua aquí y vamos a ver que tenemos por aquí este hombre ya está bastante a mira tenía ya preparados estos que están con traje y todo vamos a poner este caballero y esta señorita y a ver si nos da para mejorarlo un poquito la sala y estas a las unas es bastante caras de mejorar efectivamente a ver el tema de energía si no nos sube mucho nada no sube prácticamente nada pero creo que había hecho más o menos bien los cálculos pero bueno como nos quedan salas por construir el tema de construcción y mejor algunas que otras salas el tema de consumo nos subirá un poquito pero esta sala también la tenemos que mejorar que cuesta un huevo de pato otros seis mil y la siguiente mejora cuesta más todavía pero yo creo creo que nos irá bien así si no sustituiremos algunas de las dos a las que tenemos normales por otro reactor nuclear de estos pero bueno a lo que vamos vamos a hacer la misión de invasión adentro que si no recuerdo mal es otra de las misiones de refugiópolis el tema de paula esta busca paula plunkin en el refugio 909 si os digo la verdad se me olvidó mirar por qué emisión vamos de esta carrera pero vamos ya llevamos bastantes bueno llevamos a y me que lo puesto este trajecillo cutra espera de que le salga algo más ni la entró y nada tal cual está con su rifle chulo 12 16 llevamos a pepito kiko que le tengo que entrenar al pobre mío porque le tengo ahí nada más que venga a currar a currar a hacer misiones y no le he entrenado y a todo a nuestro amigo tonto ya sabéis que la verdad que poco entrenamiento necesita así que nada vamos para adentro no sé cómo ha venido de tema de lo de siempre cojo 15 10 pero no muta scorpios vale empezamos a seguir nos podemos esperar una buena fiesta al final bueno y me como siempre con su arma vamos los machaca bastante más rápido con los de gas pero no estamos teniendo muy buena suerte como comenté anteriormente en el tema de armas así que vamos a tener que no hay nada no vamos a tener que usar el plan B y la primera sala de construcción que vamos a utilizar va a ser porque quería utilizar la de la de armaduras pero voy a tener que cambiarlo y empezar por el tema de de armas porque no estamos teniendo mucha suerte a estas alturas en los otros refugios que he tenido yo tenía rifles gauss que me salían por las ovejas o sea rifles gauss y rifles de clavos y aquí nada más que nos ha salido rifles de clavos lo bueno vino malísimo y el tema de tarteras pues muy muy malas la verdad no nos está saliendo me está saliendo como dorados en las tarteras los típicos que te aseguran una carta dorada una carta de estas super chulas y demás nos está saliendo material o sea material en el tema de relojes y no me están saliendo personajes perdón ni armas ni nada y si me han salido armas así encima oxidadas pero bueno me tiene un pelín de manía el tema de las tarteras a ver Todd que esta es un pelín toda de vida eh voy a aprovechar que estas misiones son algo más largas tema de trayectos lo que tarda en ellos un poquito más y y y voy a mandar a gente aparte de entrenar mientras entrenan los voy a mandar a otros a explorar para que hay pokemon para que vayan subiendo más de nivel que se nota se nota muchísimo que los personajes con más nivel bueno ya lo visteis en el vídeo anterior con el tema de navaros eh fofi y sergio que se notaba mucho el nivel de sergio ¿no? en comparación y eso que era no sé que diferencia tenía 10 niveles o algo así y se notaba muchísimo nos ahorramos problemas y nos ahorramos estigmantes bueno como veis no hablo muy alto porque sigo teniendo la voz un pelín tocadilla para variar pero bueno venga a ver que tenemos por aquí bueno más estimulantes ¿cómo vas tú? un pelito de nivel no te voy a curar a ver si tenemos suerte subes de nivel y nos ahorramos un estimulante vamos no te voy a dejar que te pones tú tranquilo uff mal momento para subir de nivel ayuda ayuda ayúdale ahí está este este en cambio si que nos está dando radiación bien siéntate en el grandote que ahí mi poder de sobra con con el mutascorpius ese y si no sale crítico ahí está ahí está no como siempre pegándome eh eh cuidado pegándome con la cámara se ha ido cuenta eh tarjetea a tot y se me ha seleccionado este hombre vale eh darte esto antes de que subas de nivel ahí está y a ti igual a ver si ahí está perfecto nivel 30 ya alto y aquí nivel ha subido vebito 28 está bien 17 y es la que igual la tengo que mandar a explorar que desde que la tenemos la he tenido haciendo misiones y ni ha entrenado ni ha explorado ni nada a ver no 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 has matado a mis preciosas mascotas mis putas corpios radicales en serio primero se molesta Paula Plunkin y ahora tú al menos ella tuvo la decencia de dejar en plaza a mis pequeños alguna última voluntad si dinos donde se marchó Paula Plunkin vale dijo algo sobre la central nuclear ahora muere si voy a morir para que me lo dices de verdad esto sería daño mira ahí ahí a por el gordo diga si y suficiente para matarlo uff como vete este hombre espérate se da daño a todos desde ahí pues si si llega al área pero de poco te vale amigo hace bastante daño este hombre ahí está hasta luego los críticos nunca fallan vale ah vale creo que era algo de la misión que nos da la amiguita una eso nos das bueno será de P4 supongo no quería hacer eso pero vale subió a otro nivel esta muchacha qué pasa con las nuca colas ya no me vais a dar nunca colas ¿eh? P5 lo voy a llevar pepito aunque sí porque tú lo vales vamos a ver si tenemos suerte y no sabe yo qué sé no estoy utilizando las nuca colacuantum la verdad utilicé alguna por ahí que lo dije en alguna misión por hacerla rápida que estábamos algún día de estos que he tenido para grabar bastante tiempo y por aprovecharlo pero prefiero armas armas buenas gracias porque basura ya vendo todo prácticamente menos escopetas recortadas pero de las normales y escopeta como tal además que termos esta bueno este traje de que era de P también mira quieres ir guapa mira ahí está ahí está mirala antes muerta que sencilla no se suele decir más mutascorpius jol hoy va a ser el capitulo de los mutascorpius bueno el capitulo anterior también salieron unos pocos como se llamaba el no ese no gaste el tico el mutascorpius del capitulo anterior luciarnaca era creo que si esa era luciarna muy bien eso vete por ahí mismo ah no trabaja por todo mira que a todo le podría haber cambiado ya el traje este pero es que si no le vemos ya así os aseguro que no lo reconoceis bueno otro tema y un una receta de lo que sea armas, armaduras ya veremos todas cuando construyamos el tema bueno pues como no haya algo chulo en esta sala nos vamos a ir con una mano delante de una de tres a ver hasta luego vale, perfecto a ver que tenemos por aquí chapas un traje de saqueador estribulantes osea que nada bueno que lo vamos a hacer por lo menos hemos completado la misión no nos hemos muerto pues tampoco podemos pedir más si claro no se importe de las cosas bueno 1600 chapas prácticamente un tema el traje de fan y el traje de refugio a gusto menos en nada y a ver estoy grabando esto prácticamente después del anterior así que ya sabéis que tenemos por aquí otra pendiente bueno tenemos a la que hace 16 minutos que la mandamos en el capítulo anterior y la próxima va a ser esta va a ser octavillas que es una como dije de nivel bajo pero para estos moradores les va a venir muy bien para ir consolidando ese grupo el tema de agua no se porque no sube tanto como yo esperaba le cuesta le cuesta eh le cuesta somos mucha gente y le cuesta subir porque de almacenamiento cuanto tiene 500 y pico así que quizá bueno según vayamos mejorando seguro que que va mejor la cosa así que nada en el siguiente ya habéis visto el haremos la misión de octavillas y antes de nada a ver que mire yo esto uff pues si que nos queda de refugio peli no he recordado ya que fueran tantas efectivamente esta la próxima va a ser la última el de octavillas es este que son 7 y cuando nos centremos en el tema de a ver lo suyo es acabar estas 3 y en el momento que este grupo por ejemplo acabe Nuka World dedicaremos un grupo para el tema de las diarias y semanales vale las semanales es que tarda un huevo de pato pero bueno da igual como mis márgenes de grabar es bastante amplio tardo bastantes días entre medias pues nos da nada nos da para ello y según vayamos acabando el tema de las otras misiones las cadenas enteras pues ya vamos comenzando otras porque si no vamos a hacer un lío que no veas así que nada lo voy a ir dejando por aquí a ver todo esto voy a ir ajustando un poco la gente que está entrenando a ver si vamos cambiando porque seguramente lo que pase con el tema del agua es que hay gente con P muy baja aunque ya veis que he ido metiendo gente mira por ejemplo esta muchacha si vamos a ir metiendo gente de la que tengo enterando que seguramente tengan más estadísticas que ellos y luego ya iremos cambiándolos para que vayan enterando así que nada nos vemos en el siguiente capítulo un placer adios 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 adios